Cáncer colorrectal El cáncer colorrectal es el que se origina en el colon o en el recto. A este cáncer se le puede llamar cáncer de colon dependiendo el lugar en que se origine. El cáncer colorrectal es uno de los tipos de cáncer más frecuentes en Puerto Rico. Recientemente se estima que se diagnostica alrededor de 5 casos por día. Estos son 1.700 casos cada año. De acuerdo con el Registro Central Nacional de Cáncer de Puerto Rico, cáncer colorrectal es la segunda causa de cáncer en hombres y mujeres y la principal causa de muerte por cáncer en la isla. Factores de riesgo Para poder hacer una prevención efectiva en la detección de cáncer colorrectal, debemos entender los factores de riesgo más importantes asociados a esta malignidad. Algunos de ellos son Obesidad Alto consumo de carne roja Fumar Alta ingesta de alcohol Dieta baja en frutas Vegetales Pruebas para prevención o detección temprana Existen diferentes pruebas de atención para el cáncer colorrectal en las cuales se encuentran las pruebas fecales, las radiológicas, las endoscópicas, el ADN en sangre. La prevención de cáncer de colon es importante ya que una atención temprana puede salvar vidas.